El Día de los Directivos Docentes del Departamento del Cesar fue realizado por parte de la Secretaría de Educación del Departamento. Alegría, regocijo y mucha integración vivieron los directivos docentes de la zona norte del Departamento del Cesar al participar de la celebración El Día de su Día por parte de la Secretaría de Educación Departamental. Estamos incentivando a estos directivos docentes que son los encargados de liderar la educación en cada uno de los municipios del departamento con el fin de motivarlos y animarlos a que sigan trabajando por nuestros niños, niñas y adolescentes del Departamento del Cesar. Motivados y dispuestos a seguir cumpliendo con su labor en la dirección, planeación, coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones educativas del Departamento del Cesar quedaron cada uno de los directivos docentes con este espacio donde pudieron compartir, integrarse y divertirse en un ambiente diferente al laboral. Esto es algo que nos complace a nosotros los directivos porque esto nos compromete cada día más en buscar la calidad y la eficiencia en el proceso que llevamos y lideramos cada uno en las instituciones educativas. Considero que es uno de los actos que le suben a uno el ánimo para seguir elaborando con mucho amor para lograr los resultados que el Departamento del Cesar necesita en la calidad de la educación. La Secretaría de Educación Departamental celebró el Día de los Directivos Docentes para dignificar la importancia y labor que cumplen estos educadores en el Cesar dándole las gracias por dedicar su vida al servicio de la educación.